¿Ves su canto? Dice Porque viviré cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Una vez contacto Por estar junto a mí Pócase de pie, hermanos, por favor Gloria a Dios Y alabemos el nombre de Cristo Jesús Con todo nuestro corazón Gloria a Jesús Aleluya A ver un canto de la palma A ver el nombre de Dios Oye, oye, oye A mí me cantamos, hey A mí me cantamos A mí me cantamos A mí me espera que me lleves el nombre Nunca yo te seguiré A mí me espera que me digas mi Dios A mí me cantaré A mí me espera que me lleves el nombre Yo lo he escuchado que me lleves el nombre de Dios Yo lo he escuchado que me lleves el nombre de Dios Para eso te hay llamado Yo lo he escuchado que me lleves el nombre de Dios A mí me espera que me lleves el nombre de Dios Yo lo he escuchado que me lleves el nombre de Dios Yo lo he escuchado que me lleves el nombre de Dios Yo lo he escuchado que me lleves el nombre de Dios ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Señor! ¡Pare! ¡Vamos! ¡Aday!!! aplárate con todo su corazón porque él está con nosotros él es digno de toda honra